El personal técnico investigativo de la Superintendencia Federal de Bomero está trabajando al respecto. ¿Qué características tiene ese ascensor? ¿Cómo es? ¿Puerta Tijera? Exacto, Puerta Tijera. Señor, ¿qué trabajo realizaron? No, simplemente nos abocamos a extraer el cadáver ya de la persona que se hallaba sobre la cabina del ascensor. ¿El horario del hecho? Alrededor de 8.30 aproximadamente, pero no le puedo apreciar horario, se está sacando todos los datos. ¿Algunas versiones? ¿Qué daño sufrió la víctima? Bueno, es una muerte fatal. Imagínense que al caer, no sabemos la altura, pero tiene serias lesiones en la cabeza y miembros inferiores. ¿Su muerte fue instantánea? No le puedo certificar eso. ¿Se produjo la caída? ¿Qué fue lo que pudieron determinar? No, no le puedo decir. ¿El estado del ascensor? Tampoco, está trabajando personal técnico. ¿Alguien era un médico? ¿Andaba mal ese ascensor? No le puedo afirmar nada porque nosotros estamos en la tarea de extraer el cadáver, nada. ¿Alguien es un montacar? 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 Gracias.